En realidad vinimos parte, en realidad casi el 90% de la comisión está acá hoy. Recorrimos muchos stands, recorrimos amigos, recorrimos socios. Y lo más lindo que hicimos, muchos socios. Hicimos muchos socios, hicimos muchos sponsors. Y nos alegra mucho, nos vamos muy contentos en la jornada de hoy por el entusiasmo que hay en este impulso que le estamos dando a la alfalfa. Es un año complicado. Salimos de un año complicado porque venimos de tres niñas, venimos de una sequía impresionante en muchas zonas del país. Pero bueno, esto también, a pesar de eso, hoy vemos mucho entusiasmo, mucho entusiasmo en mucha gente que quiere sembrar más hectáreas de alfalfa, quiere ampliar su cultivo. Ha venido a haber máquinas incluso de alfalfa que tengan que ver con el forraje, con recolectores, rastrillos, megas. Realmente estamos contentos porque parte del proyecto nuestro, que es facilitarle a los socios y a los que se incorporen como socios, que los seguimos invitando, facilitarles todo este proceso. Procesos de siembra, procesos de recolección, procesos de rastrillaje. Te doy una primicia, realmente tengo una primicia. Hoy la firma Agromec está presentando un producto que es un recolector de fardito chico que va detrás de la máquina y unas uñas, unos pinches que levantan esos fardos chicos. Y bueno, para nosotros la verdad es un orgullo porque fue iniciativa de algunos socios del clúster que estaban necesitando este producto, que nos plantearon la necesidad de que tenían problemas con el personal, que veían que gente hoy con 40 grados de calor levanta fardo al hombro. Y bueno, le buscamos la vuelta y le encontramos una solución. Para nosotros es un halago, primero que estar con ustedes participando en este espacio porque nos encanta, nos sentimos muy a gusto. Y invitamos a todos aquellos que quieran sumarse al clúster alfalfero, que no tiene que ver únicamente con el que produce alfalfa, tiene que ver con todos aquellos que están involucrados en la cadena de alfalfa. ¿Dónde nos pueden encontrar? En nuestras redes sociales, en la página del clúster, clústeralfalfa.com.ar, nos pueden encontrar y ahí pueden encontrar incluso mucho material, mucho material que yo creo que les estamos facilitando algunas tareas con ese material.